Reforzar la coordinación entre instituciones y fortalecer el rol preventivo de los municipios. Estos fueron los principales puntos tratados hoy durante el primer Consejo Regional de Seguridad Pública de la Región Metropolitana. El plan intenta disminuir la delincuencia en las calles de la capital. No se puede salir a la calle, a la puerta, te asaltan. ¿Por qué anda tanta delincuencia en la calle? Uno mismo lo puede andar tranquilo porque en el vehículo anda con miedo, anda mirando para todos lados. Son algunas de las reacciones de los santaguinos al ser consultados por la seguridad en las calles. Una sensación que ha ido en aumento debido a diversos hechos de violencia y delincuencia. Para atacar este flagelo, autoridades de gobierno, policías, fiscalía y municipios se reunieron en el primer Consejo Regional de Seguridad Pública de la Región Metropolitana. Acá han emergido una serie de temas muy relevantes, como por ejemplo el fortalecer el rol preventivo de los municipios. Como gobierno nos hemos comprometido a nivelar la cancha hacia arriba. Necesitamos una mirada regional que no aborde las problemáticas de manera parcelada, sino que sea capaz de establecer una hoja de ruta que efectivamente nos ayude a recuperar los espacios públicos. Los objetivos son desarrollar un plan regional de seguridad, fortalecer la coordinación entre policías, fiscalía y municipalidades, además del rol preventivo de estas y la redistribución de las policías. Todo en base a los cinco delitos más reiterados. Robo con violencia, robo de vehículo motorizado, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol en la vía pública y la protección de sectores críticos. De delitos que priorizamos los alcaldes y alcaldesas en una consulta que se nos hizo, la idea es que en esos cinco ítems tengamos un plan que abordemos de manera conjunta y donde incorporemos no solo el trabajo municipal, sino que también el de las policías, carabineros, investigaciones, fiscalía y todos los actores que hay. Están gobernando los delincuentes, no nosotros. Nosotros tenemos que estar escondidos y los delincuentes en la calle. Y nosotros encerrados con menos ofrecimientos y más actuar, menos blabla, por decirlo así. Un cónclave de seguridad en el que uno de los puntos más controversiales consultados fue la dotación y redistribución de carabineros. No solamente es tener la capacidad de tener más postulantes, sino que tener más instalaciones que permitan albergar más postulantes. Tal vez una de las soluciones sería que cada región del país, por ejemplo, tuviera una suerte de escuela de formación policial que permitiera mantener una demanda permanente. Tras esta cita, ahora viene la etapa donde se afinarán los pasos para implementar el plan, encabezado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Delegacía Presidencial. Un proyecto que busca dar tranquilidad a los capitalinos.